Cecilia Vaya Dime plata para comprar mi traguito Chay mamayking, rimakuas ka Chay tay tayking, palakuas ka Sentan mo pa curigit ispa, rimakuas ka Tingkalapus ka pawawan ispa, palakuas ka Muzica Kina pobreya, sirve kus haike Kina huakya, huyan kus haike Mamayki malta, asuan mehurtam, sirve kus haike Tay tayking, mantang, asuan mehurtam, kuya kus haike Hakukustama, nispanish ka piti Mamos alima, nispanish ka piti Pedigunut chauan, suan na kuspa, sakiu atsh ka Kina magtauan, huyan na kuspa, huy tu atsh ka Muzica Kusaku y taquikui antucachá, pasando mañana un cazarazón Kusaku y taquikui se paschallay, mañana pasando un cazarazón Ahora, huy levanta, carlos, cadons, los judiales ¡Gracias!